Que lo que ayer ha tratado de exhibir la señora Keiko Fujimori es la fuerza que tiene, es decir, el peso que tiene en el marco de este gobierno. Y le ha vuelto a decir, como le dijo vestida de azul cuando fue a Palacio, cuídame bien la casa, la quiero bien limpiecita, porque lo que hay que hacer es camino para en algún momento yo llegar y que todo esté bastante bien acomodado. O sea, me parece que es una exhibición de fuerza para dar cuenta de que ella es la que manda. Y por supuesto eso tiene una clara señal, que va por más y quiere hacerle notar a la señora Boluarte, si no es ella la depositaria de las decisiones próximas que toma el Ejecutivo en el marco de la agenda que impulsa a través de sus parlamentarios, ahí sí que veintitantos votos van a inmediatamente restar y con eso no se sostiene.